Esto es una manualidad Art Attack. Esto es una manualidad Art Attack. Esto es Art Attack. Hola Arcevaniaco, esto es Art Attack, el programa de manualidades que te demuestra que no hay que ser un gran experto para ser todo un artista. Oye, ¿a ti te da miedo la noche, la oscuridad? Meterte en la cama y que todo esté así, oscuro. Pues entonces lo que necesitas es lo que voy a hacer yo hoy aquí, en Art Attack. Es una lámpara para acompañarte en estas noches tan, pero tan tenebrosas. Así que primero lo que tenemos que hacer es encender la linterna, colocarla dentro de la lámpara. Y atentos porque esto es lo que va a pasar. ¿Has visto? Tenemos el castillo y de repente cuando llega la oscuridad se ilumina y te acompaña. ¿Vale? Oye, ¿quieres saber cómo se hace? Bueno, pues para empezar te voy a presentar la linterna, que es lo que tengo yo aquí dentro. ¿Has visto? Es de estas que son pequeñitas. Y llevan pilas de las pequeñas también, como la de los Wallman, los Disman, ¿sabes? Estas que están siempre por casa. Perfecto. Oye, y para hacer la estructura de la lámpara lo que necesitamos es lo que tengo yo aquí. ¿Has visto? Mira. Hay cajas grandes, pequeñas, un tubo de caramelos, pero lo más importante para empezar es el plato y un vaso de plástico. Y te enseño que el vaso tiene que ser más grande que la lámpara. ¿Ves? Porque si no, nuestra manualidad no funciona. Pues nada, ahora ya podemos empezar con nuestra manualidad. Coloca el vaso encima del plato de papel y pégalo con celo. Ahí. Muy bien. Ahora, dobla y arruga una hoja doble de periódico hasta tener una forma de churro. ¿Ves? Así. Y úsalo para cubrir la parte inferior del vaso, pegándolo bien. Si el papel es demasiado largo, puedes solaparlo y pegarlo. Haz lo mismo con otra hoja de periódico. ¿Ves? Así. Lo enrollamos tipo churro y pégala con celo un poco más arriba de la primera. Esto será la roca. Utiliza todo el celo que necesites. El castillo lo hemos hecho con una caja pequeña vacía y con un trozo de cartón doblado por arriba para el tejado. Pégalo con todo el celo que necesites por aquí. Muy bien. Seguimos con nuestra manualidad y ahora lo que necesitamos son tubos como estos. ¿Has visto que son los envases de las pastillas de chocolate o de caramelos? Y ves que los hemos cortado en distintos tamaños. ¿Por qué? Porque van a ser los torreones de nuestra lámpara. Y es bueno que haya uno más alto y otro más pequeño. Ya sabes. Seguimos aquí, en Art Attack. Recorta unas ranuras en los tubos que sean lo bastante grandes. Ahora, pégalo bien. Así, con celo. Para los tejados de los torreones necesitarás algunos conos de cartulina. Recorta semicírculos. Dóblalos en forma de cucurucho con mucho cuidado. Así, muy bien. Y pégalos con celo para que no se abran. Ahora, pégalos con cola o con celo sobre los torreones. Ya tenemos la estructura básica de nuestra lámpara. ¿Has visto que bien han quedado los torreones? ¿Has visto? Muy bien. La estructura. Y por último, lo que va a ser como las rocas. Y encima está el castillo. Bueno, ahora tenemos que ponerle una capa de papel higiénico con mejunje Art Attack, que es lo que tengo yo aquí. ¿Has visto? Pero no nos interesa que esta capa se pegue a nuestra lámpara. Para eso necesitamos papel de cocina transparente. Porque va a ser como de aislante de la capa frente a la lámpara. Pues nada, vamos a verlo. Coloca una capa de papel transparente sobre el castillo, sin dejarte ningún rincón, ¿eh? Puede que necesites más de un trozo de papel transparente para cubrir todo el castillo. Ven espacio para que no se te rompa. Apriétalo bien y sigue la forma del castillo. Cuando hayas terminado, añade la mezcla de cola y coloca trozos de papel de cocina por encima hasta que esté todo bien cubierto con una capa de cola y papel. Así. Muy bien. Deja que se seque todo el tiempo que sea necesario, ¿vale? Y cuando esté seco, el resultado será este. ¿Has visto? Perfecto. Pero ahora no es tan resistente, está un poquito débil porque es un molde, así que tenemos que sacarlo de la base. Con cuidado. Yo te voy a dar un consejo. Tienes que agarrar bien el plato y hacer movimientos así, por los lados. ¿Ves? Porque así se irá moviendo y tendrás por un lado la estructura y por otro lado nuestro molde. Pues nada, ahora te voy a dar otro consejo muy importante. Las ventanas van a ser los puntos donde va a salir la luz. Por eso tienes que poner unas cuantas, muchas, las que tú quieras. Como he hecho yo aquí en mi torreón. ¿Has visto? Tengo muchas ventanas. Y las he hecho con un lápiz. Pues nada, ahora podemos seguir con nuestra manualidad. Para pintarlo puedes usar témperas o pintura acrílica. Los morados y rosas oscuros te darán ese aspecto espeluznante. Pinta solo los lados de las ventanas, dejando lo que es la ventana sin pintar. Y los torreones, de un color morado más oscuro. Deja que la pintura se seque y el resultado será este. ¿Has visto? Los colores combinan muy bien y he incluido más detalles, como por ejemplo, mira esta puerta. Pues nada, ahora lo colocamos y el último paso es encender la linterna y colocarla dentro de nuestra lámpara. ¿Ves? Así. Y ya verás como las noches nunca van a ser lo mismo. Atento. ¿Has visto? Nuestra lámpara hace como... Parece que hay gente dentro, ¿no? Dentro de la casa diciendo, buena noche, buena noche, venga, a dormir, que mañana te tienes que levantar temprano. Aparte te hacen compañía. Una manualidad divertida y útil. Oye, y como siempre te digo, distintos diseños. Y si no, mira lo que tengo yo aquí. ¿Has visto? Es un faro. ¿Cómo lo he hecho? Pues muy sencillo. Yo he costado una tarrina de yogur y encima un vaso al revés. Por eso tiene esa forma tipo faro. Pues nada. Imaginación al poder. Y si no, mira lo que he hecho hoy aquí. ¿Has visto? Tengo una carretera que sube por una colina y llega hasta la puerta de un edificio que es alto. Muy alto. Pero que muy, muy, muy alto. Un rascacielos que he hecho con una caja de bombones. Oye, es muy importante que cuando te vayas a dormir y ya estés así como... Apagues la linterna. O si no, dile a un mayor que te estás quedando dormido y él la apagará por ti cuando tú estés ya... En el séptimo sueño. Pues nada. Seguimos aquí en Art Attack. Para hacer una lámpara espeluznante, pega papel de periódico alargado alrededor de un vaso de plástico. Añade cajas vacías para hacer el castillo y tubos de cartón para los torreones. Haz algunos cucuruchos para los tejados y pégalo todo. Aplica una capa de papel de cocina transparente y ahora cubre todo el edificio con una capa de mezcla de cola y papel. Cuando esté seco y con mucho cuidado, despégalo para tener un castillo hueco. Dibuja las ventanas y pinta el castillo con colores espeluznantes pero sin cubrir las ventanas. Cuando hayas terminado, coloca la linterna debajo. ¡Fantástico! ¡Ay, recuerda! Usa solo pilas pequeñas y pide a alguien que apague la linterna si te quedas dormido. ¿De acuerdo? ¡Vamos! Imagínate, ¿qué dibujo puede hacer el manitas en un zoológico de animales salvajes? Todo lleno de balas de heno, de sacos... Pues nada, esto es una prueba. A ver si adivinas lo que hace y dónde coloca estas cañas que tengo yo aquí. Pues nada, vemos el dibujo del manitas. ¡Gracias! 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 Los arqueólogos se han estado toda la vida buscando el santo grial y yo me paso cinco minutos al día pensando en una manualidad alucinante para que te quedes así delante de la tele. Y espero que esta te guste. Vamos a hacer dibujos psicodélicos. Para eso lo que necesitas primero es una hoja de papel como la que tengo yo aquí. Sencillo, no tiene que ser ni cartulina ni nada. Una hoja de papel es suficiente. Pero sí que es muy necesario que el rotulador que utilices sea permanente. ¿De acuerdo? Que si cae agua no se vaya a correr la tinta. Pues nada, vamos a hacer dibujos psicodélicos aquí en Art Attack. Empieza en el centro del papel y dibuja una forma cualquiera. Ahora haz un par de orejas a su alrededor, una a cada lado. O dos pares si lo prefieres. Como si fueran alas de mariposa. Sigue así hasta que hayas llenado toda la hoja con el mismo dibujo. ¿Ves? Así tendrás un estupendo diseño psicodélico recién salido de los años 60. Parece una manzana o los anillos de la madera. Es como cuando tiras una piedra al agua y aparecen formas concéntricas. Ya tenemos nuestro dibujo y ahora vamos a pintarlo. ¿Con qué? Pues con rotuladores. Pinta cada sección de un color. Esta, de morado. Y la siguiente, con otro color distinto. Por ejemplo, naranja. Hemos utilizado rotuladores permanentes para que los colores no se corran. Sigue así, pintando cada sección con colores distintos. Verde por aquí. Y rojo por allí. Pues yo ya he terminado de pintar mi dibujo con rotuladores y este es el resultado. ¿Has visto? Psicodélico total. Tú tómate todo el tiempo que necesites en tu casa y recuerda que los rotuladores deben ser permanentes. Ya sé que no es el santo grial, pero bueno, es una monolidad alucinante. Y como siempre te digo, utiliza estas técnicas en distintos diseños. Y si no, mira este que tengo yo aquí. ¿Has visto? En blanco y negro. Y el efecto es aún más psicodélico que el otro. Oye, y si quieres puedes hacerlo como más grande, con muchos más colores como el que tengo aquí. Mira. ¿Has visto? Oye, y por último, también puedes hacer una cosa. En lugar de pintar las secciones, simplemente hacer el contorno de cada sección con un rotulador diferente. Eso sí, utiliza dos colores, ¿eh? Y los vas alternando. Uno y uno y uno y uno y uno y uno. Pues nada, oye, ahora es tu turno, ¿vale? Y nos vemos en el próximo capítulo de Art Attack. Hasta luego. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!